Las tortugas son los antiguísimos. Estatatarabuelos ya existían cuando aparecieron los dinosaurios. Ya sabéis, el tiranosaurio Rex y Esos, mucho antes de que los humanos aparecieran sobre la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Porque las almacenamos clavadas en el barro en un lugar especial bajo el agua cerca de la bandera. El agua fría las mantiene frescas y en invierno, cuando el charca se llena, nadamos hasta la despensa para traer comida. ¿Es cierto, Manolo? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Cállate! ¡Vamos a callar mi amor, eh! ¡Saúl! ¿Puedo decirme? Te gusta. ¿Dónde quieren ir? Mi hijo está lejos. Mi hijo está lejos. Fue atrapado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Bambi, levántate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!